¿Qué pasa animalanchis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos el veranito, gente? Bien, ¿no? Achicharrados. Una calda, no se puede respirar. Como hemos estado un tiempo sin vídeos, sin tocar la moto y paradetes, hoy vamos al circuito Montmeló. Vamos a hacer un cursito de pit bike, a ver si hacen que este cono toque rodillita limpia. Es un curso que llevaba tiempo que tenía que haber hecho porque lo tenía pendiente de marzo, pero no pudo ser. Ya sabemos que el copitroncho está dando mucho por el saco. Y bueno, me he puesto de gala con mi mejor conjuntito para ir a hacer este cursito que nos va a impartir la gente de Racing Riders. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nos han tomado la temperatura, que no tengamos fiebre. ¡Vale, tía! ¡Penguts, manmeló! ¡Oh, oh, 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 oh! Pues bueno, gente, vamos a empezar el cursito. A ver cómo sea el tema. Para abajo todo punto muerto. Y para arriba primera, segunda, tercera, cuarta. Yo es la primera vez también que la cojo, o sea que... No tengo muchas referencias. A ver cómo se da. Bueno, arrancarla la hemos arrancado. Es un paso ya. Empezamos tranquilamente haciendo unos ejercicios de zigzag. Y para variar un poquito, no se nos da muy bien el tema. Vamos a salir por la izquierda, vamos a salir por la izquierda. Sí. Vamos a salir por la izquierda. Vale. Vamos a salir por la derecha. Ah, vale. O sea, lo he hecho totalmente al revés. ¡Ah! ¡Ja, ja! A ver si esta peña lo hace de p***, yo también tendría que hacerlo de p***. Venga, me han cambiado, me han subido de nivel. Ya le voy pillando yo a costilla a esto, ¿eh? Esto me va a dar mucho. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué rico, no a mí! Dímelo. ¡Venga! Otra cosita más. Esto es durísimo, tío. La posición de los pies me han corregido. Eso ya lo sé yo, tío. Me cuesta mucho mantener la posición de los p*** pies. A ver qué me ve ahora. Veis cómo se ha dicho. Poco a poco, el gas constante todo el rato hasta salir de curva. ¡Buah! Esto es una pasada, tío. Yo me crezco aquí. Ya verá, ya verá. No me quito ir al suelo. Pero... Ya estoy creciendo mucho, tío. Ah, por cierto. Por si toco rodillita. Que están nuevas a estrenar. Que se demuestre bien. Empezamos con los temidos ochos. He hecho un par y estoy reventado ya. Siempre la mirada a la salida de la curva. Me cuestan más de izquierdas. ¡Joder, que de derechas, tío! ¡Cago en el p***! Estoy sufriendo ya. Aquí ya con el instructor, indicándome un poquito los movimientos, la gestión de la mirada que tenía que hacer. Empiezo a buscar el suelo. Y efectivamente, encontré eso. ¡Vamos! Joder, he tocado de derechas, pero no he tocado de izquierda. De izquierda soy peor. ¡Me condiciona la pierna mala! ¡Me cago en el p***! ¡Si se rompe, está apagado, ¿no? Volvemos. Empezamos despacito. Vamos a volverle a coger el tacto. Me han dicho los consejos. Voy a hacer caso de los consejos de esta gente. Con la derecha voy más sobrado. Con la izquierda me falta un puntito, tío. Pero yo toco. Tengo que poner nuevos con la derecha y con la izquierda. La derecha ya casi que la tengo media. Ahí llegó. ¡Va! Vamos, con la izquierda, con mi rodillita mala. Y este es el gesto de la victoria, chavales. Gente, he tenido que parar 10 minutos. Porque es que me iba a dar un golpe de calor aquí. Estaba ya sufriendo. Me queda, creo, el último ejercicio. Me han dado 10 minutitos. Y le vamos a dar, chicha, esto va. Das a tope. Y vamos a darle. ¿Pero por fuera, por el último? Ah, por medio. Ah, me busco aquí con la mirada. Vale. ¡Venga, Nemi! ¡Qué fácil es la teoría! Vamos a ver cómo sale. Nos va a calentar un poquito. Vamos a calentar un poquito. ¡Puta! ¿Qué pasa? Nosotras. Me he enganchado. ¡Puta! Nosotras. ¡Puta! Perdón. A la que pierdo la mirada, como no. Pide bien la mirada. Es importantísimo, tío. Vamos. Vamos. ¡Puta! Más fuera. No sé, tío. Me cuesta tirar este. El cuerpo me cuesta, sí. A poco a poco, vamos ganando confianza. Vamos mejorando la posición, la mirada, la postura. Y vamos buscando, bajo las indicaciones del instructor, inclinaciones más elevadas y una postura cada vez más radical. ¡Puta! Ya está, tío. No aguanto más. No puedo más. Es cansancio, tío. ¡Qué rabia! ¿He tirado un poquito más o no? No puedo más. Las manos, tío. Bueno, animalitos. Hemos acabado ya el curso de Racing Riders. Nos han dado el diploma al masco, ¿no? Hombre, qué coña. Eso tampoco. La gente... ¡Hasta luego! Me lo he pasado muy bien. He aprendido mucho. La verdad que he aprendido mucho. Ahora quiero tocar rodillas todo el rato. A ver, si es que... Si es que uno se envicia. ¡Madre mía, la meca! Lo que os decía, que me enrollo. Digo, que me enrollo y no quedas. Eso. Que ahora voy aquí con toda la calentura. He hecho polvo. La verdad que voy hecho polvo porque, aunque he hecho el curso de hora y media, hostia, peta mucho, peta mucho, de verdad. A ver, también la temperatura no ha acompañado porque hacía una calda que no veas. Muy recomendable este cursito, el curso corto por lo menos, el que yo he hecho. Supongo que el largo será mejor. Y nada, si queréis aprender un poquito, mejorar vuestra técnica de conducción y todas estas cositas. Aquí dan cursos en Montmeló. También dan cursos en Valencia. Ya sabéis. Apuntaros y nos vemos la semana que viene. Ah, bueno, 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 bueno. Antes, antes, antes de plegar el vídeo, una cosita. No os encabezonéis con tocar rodillas. No tiene que ser el propósito. O sea, tocar rodillas es la referencia de inclinación que tenemos, pero no tiene que ser nuestro propósito. No nos tenemos que encabezonar. Y menos por carretera. O sea, un curso de estos está de puta madre. Te lo haces, de lujo. Toca rodillitas si quieres. Pero, hombre, si vas muy sobrado y quieres buscar rodillas en carretera, pues tú mismo. ¿Vale, chavales? Así que, cuidadito, a practicar y a mejorar la técnica de conducción. ¡Venga, animalochis!